Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero, echar mis versos de la broma. ¡Canta! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hey, some people were singing real good, but others keeping their mouth closed. Sing it with us, to show all your brothers and sisters, not only in this country, but all down south of the border that we are, all workers. Sing that for us again. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I am a truthful man from this land of palm trees. Before dying, I want to share these poems of my soul. My verses are a light dream, but they are also flaming red. I cultivate a rose in June and in January for the friend who gives me his hand. And for the cruel one who would tear out this heart with which I live. I do not cultivate thistles nor nettles. I cultivate a white rose. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano roca. Cantan conmigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Guajira, Guantanamera. One more time! Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. ¡Viva la Unión! ¡Viva la causa! ¡Que viva los trabajadores del mundo!